¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un gameplay, bienvenidos a un juego Este juego se llama Visichi, o Visichi o no sé cómo, madre se diga, pero el juego está chido, bueno ¿Qué onda con este juego? Pues vamos a olvidarnos tantito de Dior, vamos a olvidarnos tantito de Resident Evil, de Minecraft De las mismas mamadas de siempre, y bueno es hora de un juego nuevo, este juego Este, lo vi, lo vi en Steam y lo estaba viendo en stream Porque es un juego que me interesó y dije, se ve, se ve, se ve bastante, bastante chido Es un juego que está en alfa, no recuerdo si está gratis o no, porque lo bajé hace, hace algunas, algún tiempo Hace algunos días, o semanas, no sé Y es un juego bastante interesante, pero bueno, vamos, vamos a meternos y les digo de qué ¿De qué va este juego al Capón? Porque dice que onda con esa música tan, tan relajante, tan, tan desestresante El Capón, ¿qué está pasando? Bueno raza, este juego, este, es, se trata, se trata de construcciones medievales Y se trata de hacer, digamos, cosas medievales que te puedan ayudar a destruir los objetivos que tienes en el mapa Obviamente empiezas a construir, te dan consejos de construcción, etcétera No muchos los necesarios, pero bueno, aquí déjenme, vamos a borrar, vamos a borrar esta, vamos a destruir la máquina La idea es que tú, conforme a este cubito, vayas, vayas poniendo partes y vayas construyendo una pinche máquina de destrucción orgasmeantemente masiva Tienes diferentes cosas para construir, tienes desde, desde cosas comunes como lo que viene siendo una estructura de madera Llantas, tienes para, para manejarlo, tienes inclusive armas, por ejemplo, puedes meter cañones, lanzallamas Este, puedes poner bombas que choquea el impacto El chiste entonces es que con lo que, que con lo que hagas tienes que ir a desmadrar el objetivo que tienes enfrente Y me hizo bastante interesante porque eso es un juego, es un juego nuevo, me gustan muchos los juegos así de, de construcción que tenga este tipo de retos Ustedes lo saben y creo que este es bastante chido, bastante interesante Este, vamos a empezar para que vean que, que madre tiene para decir, ay pinche capón, pinches cosas aburridas Estén tranquilos puños, entonces bueno, tenemos que construir una estructura que va y que le rompa la madre a esa casa Obviamente, eh, con, con chocar basta y prácticamente la, la primera estructura que te ponen que, que, que construyas Es algo, es algo así, que es como un carrito que vaya y que le den la madre a esto Vamos a poner algo así, ok, le podemos poner llantas a los lados, esto es para, para manejarlo, ok Tiene, tiene, tiene manejo, eh, con, con muchas cosas del teclado Puedes, desde disparar los cañones hasta hacer volar esta, esta madre Este, entonces bueno, ahorita vamos, vamos a ver varios ejemplos sencillos conforme, eh, lo vayan haciendo Están muy, muy entendibles raza todos los botones Por ejemplo, si ya, si tú quieres ya poner esta madre, este, la pones en el suelo, la bajas, la bajas Y le, le damos play y bueno, esta madre ya está jalando Tú ya puedes manejar hacia adelante y hacia atrás tu máquina Entonces bueno, es simple y sencilla, si la acelera y llego a la casa, pues obviamente la destruyes Es algo, es algo muy fácil y pasas el, el primero, el primer stage, ¿no? Pero bueno, voy a usar, voy a usar este stage para mostrarles algunas otras cosas Antes, antes de proceder con el, con el siguiente stage Por ejemplo, si queremos, bueno, no sé cómo está el pedo Este, por ejemplo, si queremos que vuele, ok Le podemos poner algunas cosas, creo que esto va a ser un desastre Entonces, con esta madre, en teoría debe de volar Ok Entonces, debes de tener cuidado con lo, con lo que le pones Y el, pues por, digamos que de acuerdo a las estructuras que, que haces Puedes ver si son muy, este, como les diré, muy débiles o no Esta madre, a ver que es, a Dynamic Propeller No sé si esta, si esta madre, ah, no, 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 espérenme Esto, esto va, va de lado Este es para, para poderlo Para poderlo, bueno, no, pero con eso está bien Vamos a ponerlo hacia adelante, vamos a volar Eh, jajaja Y le puedes quedar encima a la casa y hacer bastantes cosas, ¿no? Vamos a la siguiente zona, para que vean La net, la net, el juego está, es súper interesante, súper chingón Acá, por ejemplo, tengo que destruir esta madre que está allá arriba Si yo llego, si nomás le doy hacia adelante, por ejemplo Siempre tiene, tiene la misma estructura, tú puedes crear una nueva o lo que sea Si yo le doy hacia adelante Bueno, no pensé, no pensé que fuera a trepar ahí Porque está muy, está muy, muy loco Pero en teoría tú debes de llegar, debes de llegar volando o hacer otro tipo de cosas Bueno, vamos, vamos a la zona 3 La zona 3 se trata, tienes que pasar a través de los caminos sin que toquen estas madres, ¿ok? Estas cosas de aquí son bombas Estas cosillas que ustedes también aquí son bombas Entonces tenemos que llegar hasta esta zona sin tocar las bombas Obviamente, aquí hay unas pinches ovejas locas Jajaja, mis ovejas gordas Que esas, bueno, no importan si te las echas o no Entonces Para llegar, para llegar a ese lado Hay, hay distintas maneras La verdad pues, hay una Hay como un este, un steering Para, para que pueda manejar La cosa esta Nada más que no cerras a la neta Si esto, si esto va a jalar Pero es como un este Es como hacer un, una prueba No, wing panel Y esta madre que ca... A huevo Con ese pedo, no se ve bien Pinche tryhard No se va acá de un avión bien HD Este de booflón Si, ok Esta madre, ¿ves? Balas, ¿qué es? Oh, es para, para ajustar el, el, el peso Hay, hay un chorro de cosas, ¿no? Hay un chorro de cosas que le puedes poner Cosas para darle, para darle más escudo Y que, y que dure más tu máquina Así que bueno Pues vamos a tratar Mira, aquí es para, para usar la cámara Si la quieres mover Pues te van dando tips Conforme vas, este Vas aprendiendo el juego Ahora, vamos a ver si De pura casualidad Esto se puede manejar Ok No, tengo que ponerlo No se puede manejar Se supone que le puse Le puse, le puse Ah, no, no le puse No sé si se los puse No, no se los puse Pero bueno, en teoría Ok Espérame En teoría Tal vez pueda llegar Ok Olvidemos, olvidemos esta situación En teoría En teoría No, no puedo llegar Lo que puedo hacer aquí Es tratar de llegar por tierra Típica cosa que se, que se, que se va Entonces bueno Podemos fabricar Vamos a tratar de fabricar Un pinche carrito Creo que es lo Lo más fácil que podrán hacer Para poder pasar a Que es lo que quieren que manejes Que manejes el Como que el esteric ¿No? Así donde vas Entonces podemos usar Bloques chicos de madera Porque como los caminos son cortitos Pues no vale la pena Poner algo acá muy cabrón Hacer una estructura más Inclusive Algo así Una tipo moto ¿Quién sabe si funciona esto? Están las pinches llantas No sé Hasta tengo mis dudas Acerca de esta situación Ok A ver Vamos a probarla Si le, si le puse bien esto ¿Qué es esto? Ah no Este es de coupler No, no, no Esta madre Esta madre es como para Para soltarlo Como lo hacen con los Con los proyectiles Esto El steering Esta madre Ok Ahí está Ahí te dice Si da vuelta No sé Supongo que ahí A ver Ok Vamos a ir despacito Ay Disculpe Ay ¿Qué pedo? Se salió esa madre Oiga Típica que se sale Esta chingada No mames ¿Qué pertenen Que haga sin esto? Vean las ovejillas Cómo explotan Ne Chingada madre Ok Vamos Vamos al segundo intento Rosa de esta madre Ok Esto Se desacopló Muy fácil Y esto es para girar Nada más Hacia un lado Entonces Pero mi intersección Ok Esto es para girar Para acá Esta madre Ajá Ahí gira para los dos Pero no sé si Quién sabe Si esto funciona La verdad Resortes Le puedes poner Resortes Para que no se te Para que no se te joda Suspensión Ay wey Bueno Vamos a probarlo así Porque me interesa Me interesa ver Lo del manejo No saben Que estos Estos weyes Lo que hacen Es que se Si se elimina El uno con el otro Y cómo Cómo le haré Para manejarlo Así hacia un lado Sterling Ingo ¿Y este qué? ¿Quién sabe Qué pedo sea eso? A lo mejor Y a lo mejor Es esto Para mover ¿No? A ver Ok Oh shit Ok Esto Lo que hace es Amarra Amarra la rueda ¿Ya vieron? Ok Perfecto Entonces supongo que Podré pasar por allá Si luego Si trago esta Un poco Pérez ese pinche Oveja Que te esperes Oveja A huevo Uy ya se me cayó O sea esta madre Nomás me está sirviendo Para matar ovejas ¿Qué pedo con esto? Perfecto raza Bueno pues Estoy haciendo unos experimentos Para entenderle Esta madre Y ya Es La verdad es que Es bastante lógico Miren vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Desde Desde ser Esta madre Miren Este Esta Obviamente Tienes el sistema Para 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 la dirección Pero Aquí Para que te funcione Tienes que imaginarte Cosas Bien pinches Primitivas Entonces por ejemplo Con la Con la Con la estructura Que estamos haciendo Por ejemplo Es Súper Súper Sencillo Miren Vamos a poner Algo Algo así Va a ser una especie De De moto Digámoslo Por el estilo Ok Esto es bastante fácil Esta madre Bueno Trimoto Triciclo Como putas Le quieran llamar Pero es algo así Y luego Tenemos que ponerle Oh Espérame Espérame No 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 Aquí la cagué Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Entonces hay que ponerle Una dirección Obviamente la dirección Necesita algo Algo que se mueva Y para eso Es esa madre Del Del Steering Esto Mis estimados Se pone Se pone aquí abajo Bueno Hacia donde quieres Que esta madre Que esta madre Gire Ahí está Entonces ahí Ahí tenemos Hacia donde gire Ya nomás podemos Motor wheel Vamos a poner las pinches Si son esas llantas Si son esas llantas Ok Ponemos estas llantas Que saben Que se me hace Que no la libra Espérame Lo que vamos a hacer Porque va a chocar Va a chocar Contra el marco De esta madre Ok Esto va a ser un vehículo Bastante extraño Pero creo que va a funcionar Ok Esperemos Muy bien Ahí tiene que caer Agüe eso Papá Entonces Para Ahora si Ahora si da vuelta Papá Eh Oh Tengo una Tengo una pinche moto Ahí les voy Culas Cachenme Negras Ok Nomás que esto es Con calmita Y salivita Creo que esto Está cabrón Es como ¿Se acuerdan del ricochet? Del de Del de Contar remoto ¿Qué pedo con ¿Qué pedo con las ovejas? ¿Por qué se acerca? Te voy a destruir oveja Vamos hacia este lado Uy wey Bueno en teoría Ahí está ¿Qué estás? Está cabrón este pedo Le tienes que poner suspensión Para que el carro Baje Suba O haga cualquier chingadera Creo que ahí Miren como quiera Ahí creo que llegamos ¿Eh? Ah Yes Jajaja ¿Qué pedo con esa madre? Bueno Es un pinche Frankeste Pero se trata Que crees tus propios Tus propios Frankeste Vamos a ver a la siguiente zona A ver que nos depara En la madre Dice Perimeter wall ¿Y luego qué? Ok Hay que destruir Estas madres En la madre Ya vieron aquí Aquí hay un vato ¿Son vatos? ¿Qué es eso? Oh si son arqueros A ver déjenme ver Cómo funciona esto Y te van destruyendo Ok ¿Ya vieron? Es como que primero Primero friegas Friegas esos Y después friegas A los edificios de atrás Ok bueno Aquí vamos a tener que hacer Una pinche estructura Mucho más grande Ah Podemos Podemos hacer un pinche Frankeste Que estén bien locochón Aquí A ver Vamos a darle razón Pinche Frankeste Acá bien Bien machicho Que se vea Que se vea Acá bien Pinche pesado Bien heavy metal Muy bien Ahora Este Por ejemplo Si queremos Meterle Esta es placa de metal Yo creo que esto Va de frente ¿No? Ahí está De frente Para que Para que dure más Ahí está Mientras no se estorbe Muy bien Pinche Pinche plataforma Acá bien cano Estran Ojalá Las canoes Estran 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 Bien chafas Ok Ahora necesitamos Algo para manejarlo Entonces necesitamos Obviamente Necesitamos Tal vez Una Puta Es que la Suspensión El slider Que madre Es el slider Que verde Es el slider No me acuerdo Que es un slider Rafa Creo que es algo No quien se Que madre sea La neta Bueno Vamos a poner algo Para manejar esto Ok Perfecto Este es para Para que gire Nomás este pedo Déjenme Lo voy a cambiar Para que Para que se maneje Bien Ok Quien se Que onda Con esto Y ahora Podemos ponerle Una Suspensión Para que Garen La pinche Suspensión Le podemos Dar un poco Espérame Ay mero Para darle Un poco De inclinación Y ponerle Cañones Y que chinguen El otro lado Ya nada más Aquí Lo que necesitamos Es ponerle Ajá Algo Algo Que sujete Más Ahí está Como que Darle Darle Fuerza A la estructura Entonces nos vaya A chingar Ok Perfecto Te pica Cosa cuadrada Y fea Bueno El chiste Es que funcione Entonces Cañones Dice que son Solo de un tiro Entonces Podemos poner Los cañones Como Ah Espérame Vamos a ponerlos Como primer frente Creo que Con esta madre Podemos destruir Los primeros Los primeros muros O no A ver si se puede Dar la vuelta Por acá A lo mejor Se puede Dar la vuelta Bueno Pero por eso Lo vamos a poner Para manejar De hecho Aquí Ah Aquí la cagué Si pongo esto Esta madre No va a poder Dar vuelta Ahí ya va a poder Dar vuelta Bueno Eso espero Si no Ahí ya va a poder Dar vuelta Ok Y luego Holder Esto Que es el holder Oh Ya vieron Es para Para tener Como que Una bola Shoulder The older Ok Y donde Para aventarlo Cierra circular Metal blade Después Ah La madre Una bola De espinas Un cañón Y ese lanzallamas Será lo que les decía Eh Está bien Bien loco Should Ok Vamos a ir probando Vamos a ir probando De poquito en poquito Vamos a ponerle Las ruedas Ahí está Y luego lo ponemos Ponemos al suelo Nuestro Frankenstein Si señor Y luego creo que Ok Creo que fue Demasiada Demasiada presión Para este pobre Ok Vamos de nuevo Vamos a ponerlo Al suelo Ok Que no No probamos El manejo Que pedo Si llegas Llegas papá Llegas Llegas Tú tranquilo Creo que Esto necesita Un poco más De Pues Pinche perrito Cojo Dale papá Enderezate You can do it You can do it Ven rosa Esto Esto no se acaba Hasta que se acaba Chingas Se acabó Ok bueno Podemos ver que La pinche estructura Está súper débil No sé Si Pero déjenme Analizo algo Al girar Gira todo Ok Ahí está Huevo Easy Easy stuff No 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 Puta madre Que pedo con esto Bueno de perdida Ahí se endereza Lo que podríamos hacer Es tratar de De que vuele Uy esto Esto creo que no No va a resultar Nada bien Le podemos poner Contrapesos Acá atrás Huevo papá Ok de adelante De adelante Esta madre No sé No sé Ya sé Espérense Me la están Me la están Tumbando Así A huevo Mira nomás Eh No no te desbarates A huevo ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Quién sabe Pero el chiste Es que lo logramos Vamos a la siguiente zona Es un juego La verdad El juego está Bastante complicado Pues Mierda ¿Qué es eso? Mata el 90% Ok Dice que mata el 90% De todo No mames Ok Esto Pues obviamente Necesitamos disparar Para todos lados ¿No? No sé Supongo que Con un león Hago para ¿Cómo le hago Para moverlo? Cañón Un solo uso No sé Tal vez Click to drag Oh Ok Ah no La rotas así Ok No Entonces Esta madre No Tiene Tiene que ser De un solo Madrazo Tenemos que Tumbar Todo Este Pues aquí Pongan ustedes Que no necesito Conducir Lo que necesito Es que los cañones Apunten Hacia aquel lado ¿Cómo? ¿Cómo le podremos Hacer? Para ver ¿Qué dice aquí? Información de la máquina El mapeo 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 del De este Ok Esto no va ¿Cómo le podremos Hacer? Obviamente Necesita Esto necesita Una altura ¿Verdad? Vamos a ponerla Casi bien Bien Traejar De a madre Y luego Vamos a unir Esto Bueno Y le perdió Está la estructura Bien unida De estos lados Y así le damos Ahí está La Fuerza Tiene esta madre Para Para disparar Bien pinche HD Lo aquí Ahí está Ahí está Lo chingón Es que no tienes Un presupuesto Sino simplemente Es Pues ataca Ataca con todo Lo que te dan Ahora Mechanical Weevil Es un brazo ¿Pero este brazo? ¿Qué cabrón? ¿Quién sabe Quién sabe Qué te le da Ese brazo Woodenpool Es como una vela ¿No? Ok ¿Y luego qué armas Tengo? Necesito ver Debe de alguna manera De derrotar De derrotar Los cañones Me han de haber Puesto Cómo Y yo la cagué Ay güey ¿Por qué se desaparece? Ese pedo No te desaparezcas Ok Porque miren allá Güey Oh Pero todos esos güeyes Te atacan Ok Yo pensé que tenía que ser Para todos lados Muy bien Esto le da Esto le da una nueva Perspectiva a nuestro Desmadre Entonces lo que vamos a hacer Es Atacar hacia el frente Y movernos Hacia los lados Están a ver No hombre Papá Ahorita van a ver La cosa tan Hechidicente Ahí está Entonces moverse Hacia los lados Atacar hacia el frente Y luego para que esta Madre no se me No huele Vamos a ser Super pesada Porque si no voy a Esparar los pinches Cañones Y van a valer Madre Ok A ver Vamos a probar eso Mira Mira A huevo Acabo Acabo de hacer Una pinche Máquina giratoria Que no mata A nadie Oigan Pero no No es mala la idea De hecho La idea es buenísima Espérenme Vamos a ponerle Metal Blade Ahí está Lo voy a acuchillar Malafacas Ahorita que se acerquen De hecho No necesito Ni los pinches Cañones Para empezar Hueso Vapanatas Miren Que más Vamos a quitar Los pinches Cañones Esos weyes No se No se necesitan Ahí está Vamos a dejar Que se acerquen Todos Mira La licuadora Papá Acérquense Putitos Ok Tengo Un problema Con esto Mira Esperen Esperen Mátalos Mátalos A todos Mátalos A todos Sigue caminando Sigue caminando No Porque ya no Mata más gente No Yo sé que puedes Yo sé que puedes Máquina del demonio ¿Por qué se desbarató Tan rápido? ¿Cuántos weyes van? Tengo que matar Al 90% Esos hijueputs Espérame Debe haber más Ah Ya hay más gente No Entonces sí necesito Necesito los cañones Miércoles Este pedo De los cañones Para matar Aquellos weyes Y lo no sé Tal vez algún refuerzo Placa de metal Vamos a ponerle Más refuerzo Igual refuerzo No Por acá No ¿Qué más le podríamos Poner a esta madre Para que Para que funcione Acá bien Bien locochón Uy Pueden meterle Sierras Ajá Tal vez Con un Ok No sé si con esto Se pueden meter Sierras ¿Eh? Ah wey Eso papá No está chingo En este pedo Y nada más Que aquí Ya no se puede Bueno No pasa nada A ver Vamos a probar Las pinches sierras Ok Pues ahí está Esa madre Girando Ok Va 90% ¿Cuántos me faltan? Nos fue Nos fue muy bien De hecho Nada más que Tengo que tener Otra arma Secreta Uy Casi Casi Vamos Ataca Ataca Cosa Uy Si logro destruir Esos weyes Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Vamos papá Destrúyelo Chale Ah wey Ya le cayó Otro wey No Necesito Uno más Uno más O uno o dos No sé cuánto Me falta Es que donde dice Es el 90% Ahí está wey Y queda una Vamos Go Go cosa Vamos cosa Chingas Yo sé que se puede No No se va a poder Vale madre Bueno Poco a poco Ahí va quedando Nuestra máquina mortal Lo que necesitamos Es este Aquí Raza Vamos a darle Un poco más De De feeling Esto no lo necesitamos Pero hay que Hay que darle Más Que esté más largo No No nada más Ahí Entonces lo que Vamos a hacer es Vamos a poner Estas madres Para darle Más apertura A la máquina Y luego Ponemos Las blades Estas Las de metal O intersección Dice Entonces Tenemos que Ponerle Vamos a poner Estas cosas Y de rezar Para que Los pinches Cañones Maten A estos Güeyes Vamos a poner Las espadas ¿Por qué Dice Intersección? Se debería De poder O es como Saben que es Que es el límite Oh Es el Es el límite De esta Madre No No se puede Entonces Si Es Es el límite Lo que puedo hacer Es quitar Esto O sea Si quito eso Y pongo Una de metal Y de ahí Pongo Una cuchilla Si queda Ven Porque está más cortita Eso era lo que me decía La distancia Está bien hombre Así Así mero Le vamos a hacer Papanatas Está chido Empieza Empieza a girar Y se hace una puta matazón Bien loca Vamos a meter esto Y en esta Lo tenemos que lograr Me juego Me juego Mi orgullo Tíos En esta madre Vamos a meter La espada Eh Let's go Le voy a esta chingadera Acá Y luego esta acá Perfecto Y ahora Podremos poner Pichis cañones Hacia abajo Para que la madre salte Érate puños Vamos a meter más cañones Chingue su madre Aquí no entiendo Por qué los cañones No van hacia Hacia el otro lado No sé por qué No se puede Los lanzallamas Ok Esos como se activan Con la Y Ok Pinche máquina De destrucción Acá bien Bien Arquímedes Style Que pedo Con el genocidio Que voy a hacer Ok Esperemos que esto funcione Es con el Y Y con el C Ok señores Vamos con el C Y luego Puta Se quemó Toda la chingada Pero funcionó Quien Quien Se que coños Pasó Pero funcionó Espérame Me decepcionó La manera Como 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 active Esa madre Espérame Esa madre debe tener Un mejor final A la miércoles ¿Por qué? Ah Por los cañones Wey Ok Espérame Mira Vamos a ponerla Vamos a ponerla acá Los cañones Van a impulsar Así estos wey 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 Aplicamos La quemazón Los weys Los weys Que salen Corriendo acá Me estoy quemando Dicen Espérate Puto Queme ese culo Bueno Ya no Ya no hay más Que hacer Creo Más que lograrlo A ver Déjenme ver ¿Qué fue? Ah Es que estas Chingaderas Si me lo amé Si eso Da vuelta Pues es lógico Que Que va a dar vuelta Y va a tronar Esto luego Luego Ahí está Quiero algo Bien armado Tío No Pero aquí Ya no se puede De este lado De este lado De este lado Si De este lado También Ahí está No Wey Ahí va a estar Más Más Echidicente El pedo Y le dan una buena Posición Como para quemarlos Damos Damos el giro Y ahora Si Más pro Lástima Que no puedo acabar Con esos Pero bueno No se puede De todo Bueno Racita Espero que se haya gustado Este juego La verdad La verdad Es un juego Que Pide bastante Bastante La meta Y que madres Still And deliver To iron Oh Tengo que Robar Dos Dos Oros De iron En la madre Como va a hacer eso Bueno Pero eso ganamos en el siguiente episodio Si es que les gustó el juego Está chido Bájenlo Está en Steam Racita Se los recomiendo Y les va a sacar Unas pinches risas De las putas Loqueras Que pueden hacer Así que racita Yo soy Capón Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!